El próximo jueves, a partir de las 21 horas, en el Teatro Español de Trelew, hemos organizado a través del Rotary una velada de folclore, de danza. Tiene la participación de 10 talleres y grupos de danza, y también va a haber malambos y también va a haber bombos. Es un espectáculo que se puede llevar a cabo porque la Sociedad Española nos ha puesto el teatro al alcance económico de la organización y por eso es que el costo de la entrada es de 800 pesos. Y por supuesto invitarlos a todos a que participen, a que vayan, a que nos acompañen, porque es una forma de acompañar nuestra cultura. Las entradas se pueden comprar, digamos, telefónicamente, al 284-67-6244. Ahí se puede pagar por mercado pago y o las retiran del teatro o se las llevamos al domicilio. Vamos a participar varios ballet, grupos de danza, en el caso también mío y de Raúl, grupos de bombo y malambo. En mi caso tengo la escuela de danza y bombo, así que participan ambas disciplinas. Así que con muchas expectativas y como decía Silvio, también conmemorando el día de la primavera de una forma diferente y aprovechando el teatro español que, por supuesto, que para los bailarines y los que llevamos esta puesta en escena es muy importante poder estar ahí. Y por grupo alrededor de 22 personas, cada grupo desde 6 a 22 personas por grupo, así que la verdad la expectativa es bastante grande. Hace mucho tiempo que no se hace un evento folclórico en el teatro español, así que estamos muy gratos, muy contentos. Incluso hay niños que se inician, que va a ser por primera vez que van a estar pisando ese escenario del teatro español. En nuestro taller somos alrededor de 10 integrantes, que hacemos todo lo que es bombo y malambo fantasía. Y la verdad que estos eventos así son importantísimos porque son lugares donde los artistas locales, todos estos valés y talleres que van a estar, tienen la oportunidad de poder mostrar su trabajo. ¡Gracias!